El que nos vio En el año 2007 se inauguró, fue todo un evento para la ciudad de Altagracia, sobre todo porque es una escultura hecha por las propias manos de los veteranos malvinas, la escultura en sí. Y bueno, es todo un sentimiento que nos abarca a nosotros y al pueblo argentino, como es Malvinas. Bien, ¿esta escultura tiene destinatario propio? Mira, esta escultura la hice en homenaje a dos personas, un cabo que era oriundo de Río Cuarto, cabo Bodric, en ese momento tenía 21 años, pisamos una mina antitanque, bueno, él muere en ese momento. Entonces, un homenaje a él, a los caídos de Malvinas. Y el soldado que está erguido es en homenaje a un suboficial que es tucumano, que se portó maravillosamente bien con todos los soldados. Entonces, Joaquín Palomino es un hombre, ya es un hombre de edad, tiene más de 80 años. Entonces, es un homenaje que yo le hice en ese momento a Joaquín. Y bueno, por eso es tan emotivo para mí, que lo puede haber plasmado en una escultura. Bien, ¿qué actividades están haciendo ahora en la escultura? Mira, al haber pasado 10 años, ya estaba el deterioro normal de una escultura, o sea, demasiado tiempo. Se lo restauró, se lo hizo todo en las partes ya dañadas por las erosiones, por el medio ambiente. Entonces, se le hizo todo un tratamiento para curarlo, para sellarlo. Y después, bueno, se le va a hacer una capa de exterior para darle ya impermeabilizado. Bien, vemos también que están trabajando en un mural. Sí, es un mural en homenaje a todos los muertos en el área general Belgrano. Ese se inauguró en el año 2012. Alta Gracia tiene un fallecido en ese hecho, en el hundimiento del buque, el cabo Juan José Gómez. Que también era como un homenaje que le debíamos al cabo Juan José Gómez. O sea, que ahora lo estamos restaurando también, le tenemos una pátina. Fue también un evento muy importante para la ciudad de Alta Gracia. Colaboró un teniente primero que sobrevivió en ese hecho. Por eso también es como que en cada obra de esta, es como que interviene la fibra íntima del veterano. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por atendernos. Estás trabajando, se está yendo el día y hay que terminar el mural. Sí, hay que terminar el mural y sobre todo defender la Celestia Blanca, como se tiene que defender. Bueno, tengo el honor acá de estar con los veteranos Malvinas de Alta Gracia, algunos de Alta Gracia. Es un honor estar con ellos restaurando el monumento, así que los voy a pasar a presentar uno por uno. Bueno, yo soy Juan Antonio Luna, estuve en Malvinas como artillero, del aero transportado a cuatro de Calera. Buenas tardes, yo me llamo Ángel Pedernera, estuve en el Regimiento 8 de Infantería de Comodón Ciudadavia y estuve en primera línea y bueno, combatí allá en Malvinas, en Bahía Foc. Mi nombre es Eduardo Bazán de Alta Gracia, he venido con los compañeros míos, también pertenece al Regimiento 8 de Infantería y he venido con mis compañeros a restaurar el monumento, nuestro monumento. Gracias. 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 Gracias.